Bueno, buenas tardes Gracias por estar Acá está entrando Gloria Este es el programa de Papanón, encariñándonos Les cuento que El lunes pasado la hemos emocionado Muchísimo, escucho todos los mensajes No solo que les mandamos Sino los que quedaron grabados Con razón Roxana Por cierto el video queda Las felicitaciones Así en vivo y en directo de alguna manera Son mucho más efectivas Que un mensajito Si el mensajito escrito Es emocionante Ver así los saludos es mucho más Así que bueno Este es el programa de Papanón La palabra nos abraza, encariñándonos La palabra nos abraza Vamos a pasar un lindo momento Hola Gloria, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, hola Bueno, Nora Manino Bueno, se ha reincorporado Se ha reincorporado Y es una alegría Que estés con nosotros Nora, ¿cómo te va? Bueno, bien Todo bien Estuve unos días en el Tigre Que pasé las de Caín Puedo escribir un cuento O contarles el cuento Ah, mirá De las que pasé Pero bueno Después te dio un final feliz Como todo cuento Pero bueno El entremedio fue bastante Bastante Complicado Pero bueno Complicado Sí, sí Pero lo dejamos para otro día Se los cuento Dale Cuando le dé forma Lo contás mejor Bueno Este se llama Es una reflexión Que por supuesto Siempre me pasa lo mismo No tengo el autor Se llama Deja que se lo queden Y dice Deja que se queden Con lo que les diste Si les diste amor Y se alejaron Deja que se lo queden Si le diste tiempo Y se alejaron Deja que se queden Con los recuerdos Si le diste días Meses E incluso años De tu vida Deja que se queden Con todo Lo que le brindaste Durante todo ese tiempo No pelees por ello No digas Me lo debes ¿Para qué lo quieres De vuelta? Tú tienes la capacidad De producir Más de lo mismo Deja que se lo quede A quien le hace falta El valor De nuestro amor No depende De lo que los otros Hagan con ese amor Déjalos Quedarse Con lo que le diste Probablemente Lo necesitaban Probablemente Cambió sus vidas No puedes Quitarles eso Piensa que Incluso Cuando ellos Solo te dieron Dolor a cambio Aún así Tú sembraste En sus corazones La semilla Del amor Deja que se lo queden Y tú Sigue caminando Bien 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 Hermoso Hermoso Muchas gracias La verdad que me encantó Pero no sé el autor No Quiero decirte algo Cada vez que aparece Un cuento así Reflexivo Un cuento de reflexión Generalmente No aparece el autor No No sé si es a propósito Si es Porque qué casualidad Cada vez que aparece Un cuento de estos No aparece el autor Si te dice Cuento de reflexión ¿Viste? Sí Bueno Yo lo anoto así Cuento de reflexión Deja que se lo queden Gracias Nora No de nada Gracias para empezar Muy bueno Vamos con Susana Susana Cataño Bueno Les voy a leer algo Que escribí Hace un tiempo atrás Muy bien El abuelo muerto Que nunca conoció Está En la cocina Prepara una infusión Tras un resplandor violace Los polluelos Retosan en el fondo De la casa Entre pasto Y maíz Ella trepa Por la glicina Y se acuesta Sobre la hoja Más tierna Más verde Cerca de un racimo De eternidad Desde allí Observa Las pequeñas hormigas Que ascienden Y bajan Por el tronco Repleto de siesta Una gota De lágrima De oruga Hace equilibrio Entre finísimos Ramos Se desata El viento No tardan Truenos Y relámpagos En atardecer El día El pequeño gato Corre a ocultarse Del misterio Junto al abuelo Muerto Joven Que ya bebió su té Y ahora Abrocha su camisa Ella desciende Ella desciende de la hoja El agua brota Repentina Salpicando el tiempo Mira la muerte La vida La taza de té La hoja Más suave Observa al abuelo Que siempre Será joven Ahora Canta Mira los sueños Que quedan Enterrados Bajo palabras Tristes Paul Eluard Dijo Los muertos Perseveran Exageran No son De nuestro mundo Excelente Muy bueno Susana Muy bueno No tiene título Es del libro Musgo en el sol A ver cuál es Acércalo un poquito más Musgo en el sol Libro Musgo en el sol Sí Y por supuesto De Susana Canta Sí El libro Musgo En el sol En el sol Ahora sí Bueno Gracias Susi Muchas gracias Gracias a ustedes Vera Vera Cavaquia Hola ¿Cómo te va Vera? Hola ¿Qué tal? Bien Con ganas de escucharte Cuando pienso en ti Me pierdo en el vacío En donde se refleja Tu imagen constantemente Más Al no hallarte a mi lado Me desespero Vencida en mi agonía Quisiera ahuyentarme En las olas del mar Intenso Para no tropezar más En esta perpetua tortura Ah bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Vera No Que no leíste Vera Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Muy bueno Gracias Vera No al contrario Ya ni pregunto Quién es la autora Obviamente Ya ni lo pregunto Viene con marca en el orillo Esto es directamente Gracias Vamos con Cris Hola Cristina Cristina Núñez Hola Bueno Estoy indecisa Pero me parece que Les voy a leer esto Lo hice el otro día A raíz de una anécdota Son dos escritos Así que si hay segunda vuelta Leo la segunda parte Bien fenómeno Listo Ya está A arrancar Cristina Dale Listo Perdido Y me Se fueron Y me dejaron solo Por suerte es verano Y no hace tanto frío Aunque el viento Es bien molesto Voy a recorrer el barrio Pues no lo conozco mucho Esta casa se ve bonita Voy a recorrer el jardín Y quizás encuentre Un mendrugo de pan Y si sale alguien Y me ve Ahí salió una chica Joven Bonita Me vio Me miró Se subió al auto Seguro se fue a pasear Mañana voy a volver Y capaz que me mira otra vez He vuelto Me acerco a la puerta Y me quedo sentado La joven sale Y le grita algo al papá Decidí esperarla Espero que no tarde tanto La puerta se abrió Un señor me deja entrar Qué calentita que es esta casa Voy a portarme bien Así no me echan Son todos muy buenos Me tratan bien Me dan de comer Y me llenaron de cosas lindas Para que me sienta cómodo Me pusieron nombre y todo A partir de ahora Soy lío Me gusta Tienen una perra No me gusta mucho Pero no voy a hacer nada Pues quiero quedarme con ellos Me miman Y yo los mimo a ellos Me acurruco Y los ayudo a que duerman en paz Tranquilos y felices El señor Que ahora es mi papá Sacó el auto Para ir al trabajo Y quedó el portón abierto Yo me entusiasmé Y quise salir a pasear un rato Un gato negro Con un collar de color verde Me animó a que recorriéramos Los alrededores Caminamos todo el día Se hizo de noche Y yo tenía hambre y sed Mi amigo se fue a su casa Y no me invitó Me sentí perdido Dormí bajo una planta grandota Y no encontraba el camino Para volver a mi linda casita Deambulé buscando el camino De regreso Y me sentía cada vez más desorientado Al anochecer Mi amigo me encontró Y me dijo Te están buscando Tu papá me vio Y me dijo que te llevara a tu casa Pues están muy tristes sin vos Él guió mi camino Y llegamos a mi casa Nos pusimos frente a la ventana Para que nos vieran En un momento El nene de la casa nos vio Y llamó a mi papá Le dijo que yo estaba con otro gato Me preguntó si el otro gato Tenía un collar verde Le dije que sí Él no podía creer Que el pedido que le hizo a mi amigo Se cumpliera El pedido que le hizo a mi amigo Se cumpliera Me hicieron entrar Saludaron a mi amigo Y el recibimiento que me hicieron Fue tan cálido Que me prometí No volver a salir Sin permiso Muchas gracias Muy bueno Muy bueno Y nos quedamos con ganas De la segunda parte Claro Perdido Así es el título Perdido Continuará Continuará Pero en un rato No, no, no En otro rato Esto en un ratito Esta es la gran ventaja Que tuvimos con este Zoom Por suerte Gracias Cristina Gracias De nada De nada Vamos con Carolina Gracias a ustedes A vos querida A ver Carolina Bueno Bueno tengo un cuentito Que creo que ya lo conté Pero siempre El público Sobre Descubrir las plantas Fue extraño Pero agradable Al fin y al cabo Siempre había pensado Que a mi departamento De soltero Le hacía falta Un toque femenino Menos agradable Fue encontrar Tampones usados En la papelera del baño No porque no fuera normal Encontrarlos allí No quisiera ofender A nadie Con mis palabras Sino porque vivía Solo y que yo supiera Sin pareja Estable Ni de las otras Que cambiar el color De la pared De un día para otro Fue inquietante Pero ese día me gustó Daba cierta calidez Al ambiente Al poco tiempo Los muebles Cambiaron de lugar Eso me molestó No obstante Tuve que admitir Cierta lógica En la nueva distribución Le siguieron Otra cortina De baño Una alfombra En el living Blackout En las ventanas Una vajilla Nueva Pero también Pelos largos En la ducha Montañas De bombachas Bombachas Por los cajones Y elementos De un estuche De maquillaje Desparramados Por toda la casa Cuando sopecé Qué hacer Con la intrusa Comenzaron Las cenas románticas Llegaba De la oficina Y solo tenía Que sentarme A disfrutar De la música Las velas Y los exquisitos Platos Que ignoraba Que mi precaria Cocina Pudiera arrojar En agradecimiento Comencé a dejarle Notas cariñosas En la heladera Y rosas Sobre la almohada Que más tarde Aparecían En los jarrones Yo trabajo Ella me cuida Me consta Que somos La envidia De los vecinos Jamás Nos han oído Discutir No la conozco Y creo Que es mejor así Muy bien Muy bien No contaste Carolina Muy bueno Una historia Doméstica Esperá Dejame Dejame ver ¿Millás? No No Entonces Este Osec Tampoco No Listo Perdón Perdí como en la guerra Dale No Pero yo leí algo De este autor Que tiene muchos lindos Mines relatos Vos me mandaste Por Te mandaste por mail Por mail o por whatsapp No A vos te mandé A Roset Te mandé A Roset Si te lo mandé ¿Este es de? No Este es El español Ginés Cutillas Cutillas Que algunos Pesqué algunos relatos Por ahí Cutillas Porque viste Dona mi insistencia Mi jazz Habla mucho De las bandas Que se yo Del departamento Se queda solo Cuando los padres Lo dejan solo Y ya es un boludo De 40 años Pensé que venía por ahí Como Un mismo personaje De otro cuento Digamos No Es parecido Es parecido Quizás A veces los autores juegan con eso ¿No? Vos le des a Rondán Y ves La banda de pibes El negro Silvio Aparecen en la bicicleta roja En el del barrilete Y van apareciendo Los mismos pibes Los de la bolita Del loquito de tigre Es común eso Y está bien Está bien porque Uno los reconoce A los personajes Y los encuentra muy fácilmente En otros cuentos Muy lindo Gracias Carolina Muchas gracias Bueno Gloria Que está ahí esperando un pedido A ver si no la molesta Ni puede contar Tranquila Oler Bueno Gracias Daniel Naviata Puro No importa Bueno Julia desde niña Fue criada por sus abuelos En una casa de campo En las afueras de Santa Fe Ella su padre No lo conoció Porque cuando su mamá Quedó embarazada Él la dejó Entonces su madre La tuvo que Dejar con los abuelos Que fue acogida Con mucho amor Y luego Partió a Buenos Aires Para hacerse De un futuro Mejor para ella Y para su hija Su infancia Fue hermosa Su despertada Era sintiendo Ese olorcito A pan casero Que preparaba La nona Juntado con mantequilla Y con riquísimas Mermeladas Con los más chicos Eso más que una escuela Era una gran familia La maestra Se manejaba Con destreza Para enseñar Ese grupo Tan heterogéneo Luego Volvía a su casa Y disfrutaba De los Cuatro enormes Perros Que tenía Ir al gallinero Recoger huevos Y darle De comer A las gallinas También Su abuelo Le había Comprado Un pony Y bajo Su supervisión Y llevado En la rinda Por un peón Recorría el campo Le encantaba Ver a las vacas Descansando Caminando Despacio Por el mismo Y cuando llovía Le gustaba Ese olorcito A tierra mojada Se ponía En la galería A ver las gotas Que caían Con fuerza Y humedecía Esa tierra Que siempre La necesitaba Las noches Estrelladas La maravillaban Sus ojos Asombrados No podían entender Ese gran Universo De estrellas Que parecían Tan cercanos Pero que Que lejano Que estaban Luego ya A los 12 años Y terminando La primaria Su mamá Amelia La trajo A vivir Con ella A Buenos Aires Hizo su escuela Secundaria Igual que su madre Siguió Magisterio Disfrutaba De los niños De todas las edades Había nacido Para eso El ser maestra Es En realidad Una vocación Preparaba Sus clases Con esmero Trataba De sorprender A sus alumnos Y sobre todo Les gustaba Que participaran Su madre A un joven Se enamoró Y se casó Ella era una persona Con la que Julia Se llevaba de maravillas Era profesor De literatura Intercambiaban A menudo Libros Los dos fanáticos Los dos fanáticos De leer Las vacaciones Las dividía Un poco Con sus abuelos Y otro poco Se iba a Mar del Plata Le encantaba El mar El aire El sol Siempre tenía Alguna amiga Que la acompañaba Pero su abuela Se enfermó Y cuando llegaron No pudieron verla Con vida Mucha tristeza Había sido Una abuelita Amorosa Con ella Sus mimos Sus abrazos Sus caricias Sus cuidados Fueron Y serían Para ella Inolvidables Fue una pérdida Muy importante Una parte Se fue con ella Volvieron a Buenos Aires Dejando con tristeza Al abuelo Juan Al que le dijeron Que viniese Pero no quiso Por nada Allí enterró A su amor Y allí Se iría a su vida Julia Se enamoró De Ricardo Él era ingeniero Industrial Se conocieron En el parque Donde llevaban A sus perros Se empezaron Por caminar juntos Luego se sentaban A charlar Compartían Alguna manzana Con miel Y pochoclos O algún coco De nieve Se divertían mucho Hasta que Se fueron dando cuenta Que ya no podía Prescindir el uno Del otro No tardaron En casarse Él tenía Una linda casa Querida de sus padres En flores Donde era Lo suficientemente Cómoda Para ellos Y para sus dos perros Compañeros Fieles De ambos Pero llegó La noticia De que al abuelo No lo podían encontrar Habían buscado Por todo el campo Por un bosquecito Cercano Habían dado Parte de la policía Que también estaba Buscándolo con perros Hasta que lo encontraron Muerto Al lado De la tumba De su esposa Donde todas Mañanas Le llevaba A flores Allí se fueron Lo más rápido Posible En el auto De Ricardo Quedieron En sepultura Había que deshacerse De esa finca Venderla Julia empezó A hurgar En los cajones Buscando recuerdos Y allí encontró Muchas cartas Atadas Con una cinta De su abuela Y otras Encimadas De su abuelo Al empezar A leerla Era como Hice un halo De amor Los inundar A todos Salían de allí Corazones Rojos Florcitas Multicolores Mimos Abrazos Pesos Pasión Es que su abuelo Juan Escribió Cartas De amor A su nona Hasta el día Antes de morirse Y le hablaba De su amor Como un adolescente Ese fue un amor Eterno Que los volvería A unir En otro plano Julia secó Sus lágrimas Y sonrió Pensando Que sus abuelos Queridos Volarían Tal vez Tomados De sus manos Estarían juntos Esta vez En la eternidad Muy bien Muy bueno Qué lindo Muy lindo Muy lindo Lindo amor No Qué belleza A través de esas cartas Tan fantásticas Gloria Nos leíste Gloria Qué lindo Esa casa de campo Esa casa de campo Sí Esa casa De campo De Gloria Fernández Hermoso Gloria Hermoso Muchas gracias Hola Roxana ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola Hola a todos Hola Cuento algo Antes que me olvide Por suerte El video queda No sé quién lo dice Eso No sé quién lo dice Esa es una frase Que tiene razón Roxana Y hoy más que nunca Cristina Núñez Nos va a contar Un cuento En dos partes Y ya contó la primera Así que después Mirá el video Para que puedas Continuar el segundo Fue muy bueno El título es perdido Después vamos Cuando peguemos La segunda vuelta Lo vamos a escuchar Digo para que estés Decir ¿Qué pasa? ¿Qué están hablando? Bueno, es fácil Algo más que les quiero decir Antes de darle entrada A Roxana Si ya tenés un cuento Justo entraste Cuando te tocaba a Roxana Ayer Una colega Muy, muy, muy contenta Me mandó un mensaje Dice Mirá lo que me mandó Mi nieta Estaba leyendo un cuento Que le encantó Dijo Abuela lo tenés que leer O lo tenés que contar vos La piba sabe obviamente Que la abuela es narradora Tiene 13 años La mocosa Entonces dice Mirá te mando el título No se culpe a nadie Pero no sé quién es el autor Y yo le digo ¿Sabés quién es el autor De No se culpe a nadie? Julio Cortázar Contále la alegría Que nos agarró Porque la primera frase Que me surgió a mí No todo está perdido No todo está perdido Que los pibes Que el teléfono Que tanto le da Con la pavada Que el reggaetón Y sin embargo A los 13 años Leen a Cortázar Y quedó Y me mandó el texto De cómo la piba Se fue expresando Todo en mayúsculas Abuela Es un plazo Que bien que ponte Y digo Mirá vos Digo Sin saber ella Quién es el autor ¿Cómo le gustó? Quiero comentar Porque A veces uno dice Los chicos leen Bueno en este caso sí En este caso sí Mirá lo que leen A los 13 años Yo a Cortázar Lo descubrí a los 16 17 Ya a esta edad Que lo sepan Está buenísimo Mucho mejor todavía Quería comentarles eso Por favor Rosana Bueno ¿Te parece fantástico Que leen a Cortázar A los 12 13 años? Sí 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 La verdad Que sí Vos que fuiste bibliotecaria Algo de esto Entendés ¿No? Sí Total 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 Había chicos Que había que Ponerle los libros ahí Para que los leas Y todo Pero otros Que se pasaban horas La hora libre Venían a pasar a la biblioteca O sea Con eso te digo todo Este Además que este año Este año se cumple No sé cuánto De por qué pasa Va a haber homenajes Por todos lados Hasta Ana Padovani Nos comentó Yo digo Ana Padovani Como si fuera una colega La profe La maestra Ana Padovani Nos comentó el viernes pasado Que también estaba preparando Un evento Otasiano No se puede quedar afuera Obviamente De todos Ni hablemos Yo que voy a la casa de Silvia Y en Lomas O en Manfield Bueno Manfield vivió a Cortázar En cada lugar Que nos escuchas Este espacio cultural La Sade De Lomas de Zamora Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo En qué año Se hizo también Un homenaje a Cortázar Debe ser No sé Diez años atrás Porque yo en la biblioteca Hice una movida Porque hace diez años De verdad creo que eran Cien años Entonces ahora Cien años Por eso Recuerdo que Recuerdo que hicimos Una movida importante También en la biblioteca Sí También Me acuerdo Sí Con Cortázar Sí, sí, sí Bueno Gracias Adelante Bueno Lejos de Cortázar Voy a ir con este cuento Que dice así Era una mañana primaveral Y el príncipe Andaba paseando Por los jardines Del palacio Mirando a todas Sus flores Las rosas Las margaritas Y ahí precisamente Entre los jazmines Apareció una rana Bocona Ojona Y babosa Y esa rana Le habló al príncipe Ay príncipe Así como me ves Yo soy una bella princesa Pero vino una bruja Y me encantó Y Y si vos me das un beso Vas a romper este encantamiento Dale príncipe Besame Dale El príncipe Tomó a la rana Cerró los ojos Y Y ahí nomás Apareció Esa princesa Una mujer Bella Con un pelo largo Hasta la cintura Una Una cinturita De avispa Un cutis De porcelana Una mirada Seductora Y unos labios Muy carnosos Claro que el príncipe Quedó Ojón Bocón Y baboso Y le pidió a la princesa Que le diera un beso Pero no príncipe No A ver si vuelve El encantamiento Todavía No Pero el príncipe No le importó Avanzó hacia ella La princesa Fue hacia atrás Se tropezó Y se cayó Al suelo El príncipe Encima de la princesa Los dos quedaron encantados Encantados Muy encantados Muy bueno Muy muy bueno Buenísimo Buenísimo Qué hermoso El encantamiento De tradición oral Qué lindo Cué Con Roxana Contá con las palabras Y con todo No me saqué Los anteojos Pero bueno No importa Contále a la gente Qué pasó el primer día Que te vi en un Zoom Y la primera vez Sí Me manda por privado Daniel Brito Que yo lo había conocido En Ter Narrando Y para mí Fue todo Una cosa Daniel Brito Me manda por privado ¿Por qué no te sacás Los anteojos ¿Por qué no te sacás Los anteojos Para contar? Yo dije No Mira lo que me manda Daniel Brito Y ni ahí Cuando me mandó Un mensaje Al Whatsapp Que yo estaba Con mi mamá Digo Mira mamá Lo que me dice Este narrador De mi cuento Y ahí empezó Una relación Que no sé No sé Hermano Hermana Te digo algo Yo les quiero comentar Que el Zoom Es muy buchón Es muy buchón Pero el hecho De quitarse los anteojos Todos tenemos Anteojos Todos Salvo Carolina Hace que al quitarse El anteojo Es silencioso Se ve mejor Las expresiones El presencial Se nota más Pero en el Zoom Es complicado Reacciones Caras Mucho miro A la cara Siempre de Cristina Núñez Cuando se sorprende Cuando es Cristina es muy expresiva Es muy Yo siempre Cualquiera que termina Me enfoco Y la miro a ella Digo A ver ¿Qué haces? Véame Pero lo hago Más que nada No por chismosos Pero también El hecho de decir Hay expresiones Que te dicen Esto me gustó Esto no me gustó Qué bueno Qué sorpresa O mirá qué final ¿Viste? Y si tenés Anteojos por ahí Cuando contás No se nota Estoy hablando Del que cuenta Del que lee Leer Bueno Necesitas los anteojos Lo tenés que poner ¿Qué vas a hacer? No hay mucha vuelta Que darle Digamos Pero bueno Por eso yo te dije Siempre lo de los anteojos Sí Lo que pasa es que bueno Cuando tenés ojeras ¿Viste? Cuando tenés arrugas Cuando tenés Desde que empiezo Soy el menos indicado Yo me saco Yo me saco Los anteojos Para contar Pero bueno Este No sé Cómo estoy No es un reto Hay nada más Que es el Zoom Que es un cuchonazo No No Yo les quiero leer algo Hoy les voy a leer algo Cortito Leí que las células Tienen memoria ¿Será esa la razón De mis pensamientos Circulares Que empiezan Y terminan En tu imagen? Cada célula mía Invoca a su parte En tu ausencia Cientos de unas Ignoran tus perfumes Millares de otras Extrañan tus sabores Millones Son las que evocan Tus voces Millones Se revelan Y enervan Mi hombría Miríadas de células Reclaman A iradas Por el genial Privilegio De morir Las células De un todo fraco Bueno Vamos este Había que leer Esto es para leer Esto es para leer Esto es para leer Había que leer De memoria Porque es un Es muy poético Gustavo tiene Esto es para leer Gustavo tiene Estos cuentos Perdón Daniel La última frase Repetíla por favor Que no la escuché bien Por el genial Privilegio De morir En ti De morir En ti No leerlo Porque justamente No te podés Correr una coma Un punto No Tiene que ser así Bueno Además A mí en el colegio Me enseñaron Que las poesías O para recitar O leerlas En voz alta Y qué sé yo Pero si uno Las puede recitar Mejor Ahora ¿Cómo Cómo me acuerdo Todo esto Sin correr Una coma Ni nada Acá no hay adaptación Es necesitar Una poesía En la forma Que está escrito Me refiero a eso No tiene simetría No pega una palabra Con la otra No importa Escrito de esa manera Bueno Vamos a la segunda vuelta Que Nora Se tiene que ir ¿Hace más tiempo Nora? Habilitate el micrófono Si no No te escuchamos Ahí estamos No aparte Me quiero quedar A escuchar La segunda parte Ah claro Tenés razón No me voy a perder El Bueno Por ahí alteramos El orden Entonces Y Vera Y Katy Si no se enojan Le hacemos contar A Cristina Vamos Bueno Este se llama Mágico Sol Bien Es de Claudio López Bueno Dos tormentas Se encontraron Primero hablaron Luego discutieron Inmediatamente después Se pelearon Y se fueron alejando Una de la otra Ahora En este preciso instante El mágico Sol De nuestra eternidad Nos acaricia el alma Y nos da amor en silencio Nunca dejes Que las tormentas Te impida sentir La luz de tu corazón Hermoso Precioso Precioso Muy lindo Mágico Sol De Claudio López Muy lindo De Claudio López Gracias Nora Nos sigamos con Cristina Así No la puede escuchar Ay gracias Y Susana y Vera Gracias por ceder El programa Cristina Dijiste que el primero Era perdido Si ¿Viene la segunda parte Del mismo perdido O es otro título? No Es otro título Ah Otro título Listo Arrancamos Cuando quiera La búsqueda A mi No me gustan Los gatos Siempre tuve perros Y ahora tengo uno Pequeño de color blanco Un día Mi hija me dijo Que en la puerta Estaba un gatito Y que parecía perdido A la mañana siguiente Mi hija me dijo Que el gatito Todavía estaba en el patio Y que lo dejara entrar Pues le daba pena Haberlo perdido Le hice caso A regañadiente Pues ella me dijo Que ella Le iba a dar de comer El gato es muy tranquilo No molesta Casi ni maúlla Empecé a mirarlo Con aceptación Y al ver que mi familia Lo había adoptado Con felicidad Me dije Que probablemente Estaba bien Que se quedara A vivir con nosotros Me fui encariñando Y lo bautizaron Con el nombre Delío Recorrí a la casa Sin problemas Ya tenía sus espacios Aprendí a cuidarlo Como lo hacía Con mi perro Que también Terminó aceptándolo Cuando volví De mi trabajo Me di cuenta Que Lío No estaba en la casa Mi familia Estaba preocupada Pues no sabía En qué momento Había salido Y salieron A buscarlo Por el barrio No lo encontraron Y volvieron tristes No me quedé Tranquilo Y salí al patio Lo llamé Esperando que pudiera Oírme En ese momento Apareció un gato negro Llevaba un collar De color verde Lo miré fijamente Y le dije Anda a buscar Alío Y traelo a casa Se hizo de noche Y me fui a bañar Ya estaba vistiéndome Cuando mi hijo Me gritó Papá Lío volvió Y está con un gato negro Yo no lo podía creer Le pregunté a mi hijo Si el gato negro Tenía un collar De color verde Mi hijo asintió No sé Si los milagros existen No conozco El lenguaje De los gatos Pero sí creo En su sabiduría En su energía Y entrega Espero volver A ver al gato negro De collar verde Para seguir Agradeciéndole Su amistad Con Lío Hoy Lío Sigue dándonos cariño Se acurruca Entre nosotros Y junto con mi perro Conformamos una familia Humana Gato Perruna Bien Hermoso Muy lindo Muy bueno Sí, tenés razón Es una continuación Del otro Muy bueno Cristina Muy bueno Es una historia real Que me contó El hermano De Noelia De mi nuera Que les pasó A ellos El año pasado Yo había escuchado Esa historia Y me encantó Y el día Del cumpleaños De mi hijo Que nos volvimos A encontrar Se la contó De nuevo Unos amigos De mi hijo Que bueno Que no conocían La historia Y encima A la señora No le gustaban Los gatos Entonces Contó la historia Y entonces Yo le dije Que me dejás Que me dejás Que la escriba Así que Ahí le hice Las dos miradas La del gato Y la de Y la del Daniel Se llama el muchacho Que no le gustaban Los gatos Y terminó Amándolo Y ya no quieren Desprenderse No, no Lo ama Sí Sí Lindo Cristina Gracias Qué lindo Qué lindo Qué lindo momento Muy lindo Aparte mucha imagen Todo Muy visual Muy lindo Me gustó Muy bien escrito Por supuesto La historia está El tema también Es escribirla bien Acá hay escritoras Saben De lo que estoy hablando El tema además Es escribirla bien Muy bien Escribirla y describir Bien Muy muy bien Me gustó Bueno Gracias Cris Gracias Gracias a ustedes Vamos con Susana Susana Cataño Estaba indecisa ¿Por qué no? Bueno Voy a leer Tenía un poema Que no era mío Pero bueno Voy a leer otra cosa Vamos Encontrarte a través De una carta Es alegría Para un lugar vacío Tú En la orilla Más lejana Con rostro De neblina Y nieve Hecho sal Recuerdo Los dos Con el océano Ahogando Nuestras manos Manos Que ya no se tocan Y remontan vuelo Hacia el centro De la tierra Tú Con tus ojos Llenos de invierno Y otoños sombríos Con la oquedad Que nos dejó La partida Del amor Y esta carta Ahora Después de navegar Siglos Detiene en mí Su viaje Un perfume A lejanía Ocupa tus espacios El silencio De tu voz Me espía Desde el recodo Más cercano De la desolación Se extraviaron Por la playa Primaveras Que vivimos Y en el cielo Se perdieron Nuestros nombres Pero aquí Tu carta Cuando había decidido No esperarte No buscar Porque Como dice Alejandra Pizarnik Buscar No es un verbo Sino un vértigo No indica acción No quiere decir Ir al encuentro De alguien Sino yacer Porque alguien No viene Lamento el avión Que justo pasó Se debe haber escuchado No, no, no Acá por lo menos Yo no escuché nada No, no No, no Una maravilla No, no se escuchó El avión No, no se escuchó Nada No se escuchó Perfecto Bueno, es del mismo libro Bien Bien Y no tiene No tiene Título No, no Porque son Todos seguidos Pero vos fíjate Que hoy Vos iniciaste El tema Algo dijiste De buscar Cristina El título La búsqueda Y el sábado Nuestra invitada Alicia Carvano Contó también Algo sobre la búsqueda Alejandro Oliver Gugge Cosa, ¿no? Cómo empiezan a A veces se juntan Los planetas Digamos Cómo se van poniendo En línea Y la búsqueda Siempre está Ahí probablemente Hay mucha conexión Hay mucha conexión Mirá vos, ¿no? Como a través del Zoom Que a veces la gente Viene que lo desdeña No le da mucha bolilla Y por suerte Que el video queda Cómo se va Esa conexión Que decís vos Así mágicamente Porque ni que nos pongan No es que nos ponemos De acuerdo Y decimos Bueno, la temática Del lunes Va a ser La búsqueda No, no Sale 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 El sábado El sábado Fuimos a contar Con Silvia Leda En Auniquem Estamos 12 personas Contando Y 3 contaron cuentos Sobre la misma autora Una cosa que no Es difícil Que se ve De 2 Aunque sean 2 personas La misma autora En este caso Fueron 3 Es una autora De la localidad De Loma De Zamora Muy conocida Eso también es cierto Pero mirá vos Vos me decís Ah, pero ese día La temática Era esta autora No, no, no Surgió Surgió ¿Viste? Como le pasó El otro día A una compañera nuestra Analia Uriña Fue a contar A un espacio Y Patricia Mer Contó el mismo Cuento Que iba a contar ella Y decimos ¿Cómo puede ser? Y bueno, puede pasar Puede pasar Gente, puede pasar Yo digo que hay que contar Los dos Cada una cuenta Su oración Son oído Escuchas diferentes ¿Viste? No hay que achicarse Porque uno dice Escucha ¿Y ahora qué cuento yo? No, contá lo que ibas a contar ¿Viste? Contá lo que ibas a contar Bueno Mirá que se tiene que retirar Para no dejar sola a Sarita Mirá, ¿qué te tengo que perdonar? ¿Qué te crees que soy Dios? Yo no perdono a nadie ¿No me perdono a mí mismo? Te voy a perdonar a vos Yo también aprovecho Para despedirme de todos Bueno, Nora Gracias Un beso grande Si Dios quiere Nos vemos en el próximo Muchas gracias Gracias por estar Chao Chao Que estés bien, Norita Que estés bien Ahí se fue Vamos, Vera Dino el otro Incansablemente Eres la perfección Con cual te modelé Soy feliz al estar contigo Quisiera Dios que no despierte Jamás de este sueño imaginario Sueño imaginario Ah, mira Ah, mira Encima se va ahora Nos deja así y se va ahora Mirá Muy lindo Muchas gracias Después Beso, Vera Beso, Vera Beso, Vera Leer otro cuentito Que creo que ya lo leí Pero que a mí me gustó Vamos Había sido un curso muy duro Hice cuanto pude Para obtener la máxima nota En el examen Pero no fue suficiente Para acceder a la universidad pública Unas décimas de menos Y mi vocación al traste La carrera se impartía En una inaccesible universidad privada Que con el sueldo de mi padre No me podía permitir Una amargura más A la que se arrastraba Con la pérdida de mamá Llevaba sin salir desde entonces Hasta que mis amigas Me convencieron A asistir al baile de disfraces En aquel lugar Acepté Allí no tendría que mostrar Mi rostro Falto de alegría Desde hace meses Allí igual me sentí Fuera de lugar Rodeada de personas felices Y pudientes Ostentando su riqueza Cuando apareció Que el tipo armado Oculto Tras una máscara De Mickey Mouse Desvalijó a todos Con rapidez y eficacia Y en mi caso Apenas contribuí A engrosar su botín Que fue Cuantioso Semanas después Papá anunció Que había obtenido Un ascenso Y que podía costear Mi carrera Todo se lo debo Nunca le contaré Que en un cajón Descubrí Una pistola de juguete Y junto a ella Una máscara De ratón Que sonreía Ah mira Qué bueno Qué bueno Por favor Qué bueno Qué bueno Leís de Carolina Esto se llama La sonrisa del ratón Y esta es del español Ángel Saiz Con Z al final Mora Qué bueno Por favor Ángel Saiz Mora Muy bueno La sonrisa del ratón Buenísimo Bueno Gracias Carolina Muchas gracias Qué bueno Por qué cuento Ah Flop Gloria ¿Te puedo robar un minuto? Gloria Lo doy con alegría Ah bueno Porque la semana pasada Nos dejó Norita Nora Cortiñas Y Cristina Escribiste algo Y me gustaría Que nos 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 comentaras Ese Bueno Va a dar redundancia El comentario Que hiciste Respecto a Alguien allegado a vos Que estuvo con ella ¿Puede ser? Cristina ¿Lo querés contar? Sí 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 Mi hermana Tu hermana Mi hermana Toda la vida Fue Gremialista Militante gremial De Los empleados Judiciales Ha Ha transitado Una Una carrera gremial Bastante importante Creo que yo ya Lo comenté Que fue la primera Mujer en el país Que integró El consejo De la magistratura Elegida por sus compañeros Y Cuando ella se instala En Buenos Aires Empieza No solamente A trabajar A través de la Federación Judicial Argentina Sino también Ir Los jueves A la ronda A través de toda Esa Tarea De Gremialista La conocen Ahora Y se hacen Muy Pero muy Amiga Se visitaban Mi hija Creo que No fue A la casa De ella Sino que Norita Venía A la casa De mi hermana Compartían Momento Así que Así que Bueno Yo vi la noticia Se la mandé No me hizo Ningún comentario Mi hermana Porque bueno Yo considero Que debía estar Muy Muy dolida Y al otro día Me dijo De que Iba a ir A despedirla A la Mansión Serena Creo que era En la mansión Serena De ti Sí Sí Así que Bueno Ese fue El comentario Y bueno Mi hermana Tiene muchísimos Recuerdos Con ella Fotos Historias Compartidas Sí Yo la respetaba Mucho a través De mi hermana Claro Porque no la conocí Nunca personalmente Daba la casualidad Que los días Que yo estaba En Buenos Aires Ellas o no se juntaban O mi hermana Por ahí iba Sí Los jueves A la ronda Lógicamente Pero Justo No coincidía Que yo la pudiera Conocer ¿Viste? Claro Cuando dijeron La madre De todas las batallas Así La designó Bueno Yo tengo la desgracia De haber perdido Un primo en Cromañón Este Y la mamá Mi tía Delia Es una mujer Que encabezó Las marchas Pero ya con los chicos De Cromañón ¿No? Y Nora Era Apotes Permanentes O sea Porque ella también Era una militante Férrea De todo lo que sea Compromiso social Nora Esto me refiero ¿No? Hay poca gente Que lo sabe Esto Pero no era Marcha Que podía estar Con respecto A los chicos De Cromañón Ahí estaba presente Es más Mi tía Orgullosamente Subí una foto Al Facebook Donde está con ella Charlando Una foto preciosa Como diciendo Es decir Esta mujer Donde podía Estaba Donde podía Aportar su granito Estaba Por eso Me pareció muy interesante Lo que contaste De tu hermana Sí Aparte Mi hermana Se admiraba De la energía Que tenía Exactamente Porque Ella llegaba Muy tarde A su casa Muchas veces Y al otro día A primera hora Ella estaba Trabajando Si había que acompañar Marchas Si había que acompañar Familias Si había que acompañar Personas En situaciones De riesgo Norita estaba Norita estaba Todas las luchas En pro De la De la defensa De los derechos Humanos Derechos ¿Viste? Eso me pareció Que alguien haya dicho La madre De todas las batallas La verdad Realmente Realmente Sí 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 Tal cual Tal cual Gracias Cristina Gracias Te hago un comentario Dale 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 Comentá Es algo mío De cuando yo vi la noticia Sí Y leí Me pareció Que realmente Me hago esta pregunta Me hago esta pregunta ¿Por qué A los 94 años De Norita La operan De una de mías? Es la pregunta Del millón Cristina La pregunta Del millón 94 años Vos lo acabas de decir Claro Yo no lo puedo entender Porque mi mamá Era una mujer grande No la operaban Había médicos Que no querían operarla Porque mi mamá Era muy grande Y bueno Tenía problemas De los pulmones Pero Viste Terminó mi mamá Con dolor en la rodilla Toda la vida Y los médicos No la querían operar Por el riesgo De una cirugía A la edad de ella Y el único dolor Que tuvo mi mamá Era el de la rodilla Porque después Dios gracias Y la Virgen No ha padecido dolores ¿Viste? Pero cuando yo leí La noticia Y digo 94 años Pero no entendía ¿Pero qué pasa? ¿Viste? No lo puedo En el día de hoy Que no lo puedo entender No, no lo vamos a entender Y no Las explicaciones Después van a saber Que te cuentan Pero realmente Es inentendible Es incomprensible Lo que pasa Tal cual Bueno Gracias Cristina No, gracias a vos Gracias a vos Bueno Gloria En minutos Hice un par de minutos Pero era muy interesante Me pareció ¿Qué vas a decir? ¿Qué decías Caro? ¿Qué decías? No, que es muy extraño Porque mi tía De 96 Tenía mal la vesícula Y no la operaron Justamente Por las razones Que uno se pregunta Por qué La operaron a Nora Y entró En la ley De muerte digna Que sí existe Que obviamente Duró una semana Dos semanas Mi tía Ah, tu tía Perdón Mi tía Mi tía Pero la ley De muerte digna Sí existe Lo único que uno espera Que creo que sería avanzada Es la ley de eutanasia Que sí hay en España Eso sí que sería Progresista Gracias chicas Gracias Bueno Gloria Ahora sí Mate todo el tiempo del mundo Podés leerte Tres capítulos Si querés Ahora que viene El tiempo De los pájaros Y de los brotes En las ramas Y la blancura Del almendro Ahora que salgo Al aire Por las tardes Y riego plantas Y veo Como la tierra Bebe el agua Ahora que se agitan Las polleras Al murmullo De la brisa Ahora que los niños Conquistan El baldío Y construyen Refugios Y saltan Valle Ahora que en el barrio Las mujeres Se sientan A la sombra De los presnos Y toman mate Y hablan Yo miro Acá distante Hacia el oeste Hacia tu casa Bueno Esto se llama Ahora que viene El tiempo De los pájaros De María Teresa Andrueto Ahora que viene El tiempo Hermoso Gloria Bellísimo Andrueto 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 Y así estaba Y así estaba En ese paraíso Eva Eva Estaba A la sombra De un gran árbol Descansando Muy tranquila Cuando aparecía la serpiente Con una manzana Come la manzana Eva Pero Eva Estaba tan tranquila Que la miró Y le dijo No No voy a comer nada Come la manzana Eva Ella Ella te va a dar poder No Ya te dije que no Déjame tranquila Serpiente La serpiente No se quedó Con esa negativa Insistió Come la manzana Eva Come la Que Que te va a dar Sabiduría A ver si entendés Serpiente Cuando digo que no Es no Y déjame en paz Por favor Pero la serpiente Buscó Y buscó Alguna forma De convencerla Y le dijo Eva Come la manzana Come la La manzana No engorda Y Eva La comió Que bueno Muy bueno Muy lindo Muy bueno ¿Qué contaste Rosana? Qué lindo La tentación De tradición oral La tentación De tradición oral Contenta Se pondría La Padovani Cuando escuchan La gente Que cuenta cuentos De tradición oral Ella se pone Loja de Cuentos De tradición Realmente No soy Contastidosa Fanta de Sí 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 Tranquila Muy contenta Me encanta Me encantaron Bueno Hablaste de que engorda Que no engorda Resulta que Mi médico Me dio un consejo Hay unas computadoras Nuevas Que salieron Computadoras Portátiles Llegás a casa La conectas Y la computadora Irradia algo Inmediatamente Te dice Cómo está Tu estado De salud O Qué sé yo Cómo uno está Existencialmente En fin Es una maravilla De la De la tecnología Moderna La llevé A casa La conecté Y fue el primer Intento Y se escuchó Una voz ¿Qué hace? Pallazo Yo me quedé Dije Se está refiriendo A mí La computadora No puede ser Yo quería Que me dijera Cuánto estoy Pensando O si me ve Bien de salud La llevé Directamente A la tienda Donde la compré En la casa De comercio El vendedor Que me atendió Me dice ¿Qué le pasó? Ah Digo Esta computadora Que me insulta Yo necesito Que Es raro Lo que me está diciendo Bueno Espere que se la voy a ajustar Un poco Mire que a veces La sobrecarga Que puede haber De la red Mire maestro Dígame lo que quiera Pero a mí Esta computadora Me insulta No, no Vaya Vaya Tranquilo Llegué a casa Otra vez Pongo la computadora Emite el rayo Que tiene que emitir Todavía seguís ahí Payaso No puede ser Y después No seguí hablando No decía más nada Vuelvo al negocio Digo Mirá Me está pasando esto Ajustala Que ya le ajusté El tornillo Lo máximo Que se puede No sé Digo ¿Por qué no la agarrás Y le pegás un martillazo? Bueno Voy a ver si lo intento Llego a casa Pongo otra vez En funcionamiento Irradia el rayo Así que me querés Agarrar a martillazo Un pedazo de estúpido Por supuesto La terminé Tirando A la basura Me compré Un espejo Barato Fácil de manejar Donde siempre Me va a ver Que estoy gordito Y sonrosado Eso sí Lo que tiene de bueno Este espejo Es que no insulta La computadora De la salud De Slavomir Rosek Muchas gracias No lo conocía Es un cuentazo De Rosek ¿Qué le podés dar? Rosek Cuando escribe Este cuento Los cuentos No se explican Pero en ese momento La computadora Que él imagina Era un papelito Eso ya es Eso es obsoleto Lo que pasó Hace 10 años atrás Ya no existe Entonces por eso Digo lo de la voz Pero en realidad Lo que sale Es un papelito Como cuando Ibas a tomar la presión O algo Y salió un papelito Te decía Lo que se pasaba Bueno Lo adapté Un poquitito más Al 2024 Digamos Bueno me alegra Que la hayan pasado bien Que la hayamos pasado muy bien Gracias por estar Un beso muy grande Para nuestra Querida Campanón Nuestra líder Me salió Siempre quiero decir Nuestra líder Y nunca me sale Nuestra líder Acaba el corazón Me alegro muchísimo Gracias Daniel Ahí está el corazón Ahí está el corazón Y un gran abrazo Nos vemos el lunes Gracias por todo Hasta el lunes Gracias Muchas muchas gracias Gracias a ustedes Chau 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 Gracias por estar Gracias por tus puntas de pantalla Susana Las espero siempre Las espero siempre Tus capturas de pantalla Susana Ya me acostumbraste Ah, sí, bravo Bravo Es cierto Es cierto Sí, es cierto Voy a escuchar la primer parte Cris Voy a escuchar la primer parte Sí, no te la pierdas No te la pierdas No te la pierdas Chau chau Estuvo muy buena Me encantó Me encantó La segunda parte Me encantó Me encantó